¿Qué es la competencia de la competencia? La competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial es una competencia completamente nueva, no la venían ejerciendo ante los gobiernos autónomos descentralizados, esta competencia antes de la constitución del 2008 la venía ejerciendo el gobierno central, es a partir del 2008 con el nuevo proceso de descentralización y la organización del estado que esta es una competencia exclusiva del nivel de gobierno municipal. La importancia del ejercicio de la competencia es que los gobiernos autónomos descentralizados municipales pueden planificar y controlar y regular el tránsito en su cantón, significa que puede emitir los títulos habilitantes para el ejercicio de la competencia, significa que ellos pueden planificar o hacer su plan maestro de tránsito en su cantón. El gobierno central pues nunca pierde la rectoría en esta competencia, o sea siempre va a emitir la política pública nacional, así como también la planificación y el control deberá emitir estándares para el ejercicio de la competencia. De esta manera tenemos nosotros una sinergia entre gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados. Existen dos modelos de gestión, el modelo de gestión A y el modelo de gestión B. El modelo de gestión A significa que los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales podrán planificar, regular, controlar el tránsito. Esto significa que tienen que hacer su plan maestro de tránsito, significa que van a tener un control operativo de tránsito, el control operativo son los agentes de tránsito que tienen en el territorio. También deben hacer las campañas de seguridad vial y emitir los títulos habilitantes. ¿Qué significan estos títulos habilitantes? O sea, significa que ellos pueden emitir permisos de operación para transporte urbano, para taxi ejecutivo, para taxi convencional, para tris y motos. Esos son los títulos habilitantes que pueden emitir los gobiernos autónomos descentralizados. Por otro lado, el modelo de gestión B va a ser todos estos productos y servicios menos el control operativo. El control operativo de tránsito va a estar todavía en la Agencia Nacional de Tránsito. Establecer tarifas de tránsito implica que el gobierno autónomo descentralizado, a través de un estudio técnico, determinará cuál va a ser la tarifa de ese transporte público urbano o de ese taxi convencional o de ese taxi ejecutivo o de la tris y motos. Es establecer eso cuánto va a costar el servicio público que va a ocupar, obviamente, los ciudadanos. ¿Cuál es el desafío de la descentralización? Mejorar el servicio público hacia la ciudadanía. El plan de movilidad es importante porque le permite que la autoridad cantonal o quien ejerce de alcalde y de sus consejos cantonal puedan planificar su cantón de acuerdo a sus necesidades. Antes teníamos una Agencia Nacional de Tránsito que planificaba hacia los gobiernos autónomos descentralizados un tránsito sin conocer su realidad territorial. Nadie mejor que un alcalde o nadie mejor que un nivel de gobierno subnacional, que en este caso son los municipios, puedan planificar su territorio, puedan establecer cómo van a ser las campañas de seguridad vial, puedan establecer la tarifa del transporte, puedan establecer cómo va a mejorar el tránsito. Si lo que necesitan es más ciclovías, si lo que necesitan es un transporte alternativo, bueno, esa ahora es una función de los gobiernos municipales. Gracias por ver el video.